Vamos a invitar a los queridos ponentes, en primer lugar el doctor Luis Micafamán, la Universidad Católica, por favor, sirva a ser tomar asiento, y la doctora Rocío Marbena Santibáñez Acosta, de la Dirección Ejecutiva de Medicina Alternativa y Complementaria del Instituto Nacional de Salud. Entonces, empezamos con el doctor Micafamán. Ambos tienen 25 minutos para poner la exposición, y al final estaremos tomando las preguntas que responden. Muy bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores por invitarme. Me pidieron comentar sobre una experiencia que vivimos de desarrollo de tecnología, y también hablarles sobre qué hicimos para este intento de que un producto salga al mercado. Entonces, voy a contar un poco el proceso desde el inicio, es decir, desde la investigación, y el desarrollo, todavía no hemos terminado todo el proceso, pero ya se encaminó una patente, y estamos haciendo estudios de ensayos clínicos, en el caso de equipos médicos, no se trata solamente de vender el equipo médico frontal, sino también validarlo, ¿no?, clínicamente, y eso implica hacer algunos estudios, pues, adicionales. Muy bien, el proyecto, que fue obviamente financiado por el PONCITEC, el PINCIT, en este caso, se denominó Regenerador de Tejido Blanco y Oseos con Tecnología Mejorada, basado en factores físicos coordinados. Bien, entonces, nuestra idea era que, como nosotros somos ingeniería, entonces se supone que entendíamos bien la parte física, la matemática, el uso de factores físicos, es decir, el uso de la luz, de cómo afecta a las células, el uso del ultrasonido, el uso de campos magnéticos, y en este tema de campos magnéticos aún falta mucho por estudiar. Sin embargo, ya veíamos en el mercado algunos productos que estaban saliendo con estos componentes. También, lo que quería decir aquí es que hay un mercado, digamos, si se quiere llamar así, hay una necesidad de regenerar tejidos en general, de distintas formas. Algunos lo hacen desde el lado de la genética, ¿no?, pero como nosotros no teníamos los factores genéticas, entonces nos fuimos al lado más propio de la ingeniería, que son estos factores que les mencionaba. Pero hay una necesidad de regenerar tejidos para distintas enfermedades, y nos enteramos que algunos países toman el tema de medicina física no tanto como nosotros lo tomamos. La medicina física, es decir, físicos, trabajando en sus temas de física, pero alineados al tema de la biología, con el fin de restablecer la salud y atender algunas dolencias. Ahí la entienden. La otra, ¿sí? Y la otra más. ¿Ok? Entonces, nosotros vimos en el mercado que aparecían estos productos, y lo que dijimos fue, y esta es un poco la única innovación que hicimos, fue, ¿por qué no hacer un producto como este, pero que maneje varios factores físicos a la vez, de tal forma que, como ya vemos que el uso no será solo porque, es decir, juntamos en un solo equipo, como cuatro equipos, ¿no?, para hacerlo más versátil. Entonces, ahí había una innovación. Pero lo otro que descubrimos fue que, usando factores físicos combinados, se puede obtener mejoras en los resultados clínicos. Entonces, eso es lo que voy a explicarles más adelante. Primero, mencionarles qué diseñamos como equipo, no como tecnología, como hardware. Es un equipo que maneja un cabezal de ultrasonido, maneja diodos, emisores de luz, capo magnético y láser. Con esta combinación, se pueden atender muchos casos, muchos casos clínicos. También, en este momento de definir qué factores físicos íbamos a trabajar, también teníamos, por otro lado, la posibilidad de incluir la estimulación eléctrica. Por eso nos iba a desviar un poco del objetivo que queríamos hacer. Entonces, nos dejamos estos cuatro factores físicos. Como todo equipo, pues, debe tener un panel, hay un sistema de control para manejar estos cuatro factores, y hay una parte de potencia que hay que manejar. Bien, no nos hicimos problema, porque los aplicadores los conseguimos en el mercado. En el mercado se pueden conseguir aplicadores de ultrasonido. Obviamente hay que estudiar qué frecuencia hay que usar en el caso de terapia. Y en este caso, había un dilema. Porque hay una escuela, tal vez más para el lado de América y Japón probablemente, que dicen que para terapia hay que usar más altas frecuencias. En cambio, hay otra escuela, que viene más por el lado de Rusia, que dicen que hay que usar frecuencias como estas que ustedes ven ahí, 53 kHz y otras parecidas. Entonces, ahí también hay un punto para estudiar. Ok, conseguimos también los LEDs, que son estos puntos que ustedes ven aquí. Averiguamos sobre distintas longitudes de onda. Y este es un láser que también se compra. Bien, entonces, estos son los aplicadores de los factores físicos. En la siguiente. Ok, bueno, aquí rápidamente voy a pasar que cada uno de los factores físicos adquiere, pues, unos circuitos, que es lo que nosotros sabíamos hacer. Entonces, lo desarrollamos y hicimos funcionar cada uno de los factores físicos. Adelante. Estos son los componentes para los dios emisores de luz, con inducción magnética. Adelante. Esto es para el láser. Bien. Adelante. Bien. Y nosotros hicimos el sistema de control para manejar estos factores. Ok. Básicamente, esto es un tramo de ingeniería, de diseño de circuitos, y un poco de programación. Adelante. Bien. Este es otro de las tarjetas. Fue curioso porque a la hora de cotizar, hacer este tipo de tarjeta, esta tarjeta es la más complicada, es la tarjeta del panel. Y a la hora de cotizar, ¿cuánto nos costaría hacerlo en el limón? Recibimos, por otro lado, una cotización de China. Y la cotización de China era más barata que la de limón. Y se pagaba con tarjeta de crédito. Es una cosa curiosa. Entonces, eso es para decirles que estoy poniendo las pilas ahí para fabricar circuitos más complejos. Adelante. Bien. Bueno, hicimos todas las tarjetas adquiridas. Esta es la de la fuente de alimentación. Adelante. Y, bueno, hicimos la programación. Bueno, no voy a traer los detalles, ¿no?, de la programación. Solo quería referirme más al producto. Vamos adelante. Y, bueno, estos son los componentes que se requieren porque este equipo hay que programarlo desde la computadora. Entonces, hay que armar una especie de estación de trabajo para poder programar y configurar el equipo. Vamos adelante. Bien. Entonces, esto es lo que construimos. El equipo como tal, sus tarjetas. No fue fácil, ¿no? Esto es un trabajo de varios meses y de varias pruebas, ¿no? No solamente había que ver los escritos, sino también todo lo que es transferencia de calor. Porque hay componentes que se calientan. Bien. Y había que distribuir y ordenar muy bien el conjunto de circuitos. Bien. Finalmente, este sería el producto final. Vamos adelante. Sí. Bien. Y estas son las especificaciones técnicas. Bien. El equipo más o menos pesa dos kilos y medio. No, pero lo importante están los aplicadores que tienen una serie de características, ¿no? Por ejemplo, el ultrasonido a 53.3 kilómetros. Siguiendo esta... Bueno, tuvimos que decidir o seguimos a la tecnología justa o seguíamos a la tecnología japonesa o de América. Así que elegimos esta. Bueno, la ultrasonido también con... Bueno, potencias. También que hay que ver cuargas porque se trata de hacer terapia, no de hacer daños, ¿no? En los tejidos. Entonces, ahí todo un tema de riesgos. La inducción magnética también es relativamente pequeña. Bien. En el fondo, lo que comprendimos es que este tipo de equipos, lo que hacen las células, y ahí también hay un campo para investigar, es una especie de estimulación celular. Bien. Hasta ahí llegamos. Ahora, ¿qué pasa dentro de la célula? Eso es algo que habría que seguir investigando. Adelante. Bien. Entonces, para la aplicación clínica vamos a pasar al otro... A la otra presentación. A ver si me ayudan ahí. Pasamos a la otra... Al otro... Bien. Bien. Entonces, entre todas las aplicaciones que se pueden hacer, escogimos una que se llama el dolor del brazo, del hombro, ¿no? El hombro doloroso. Bien. Es uno de los casos más comunes en nuestro medio. ¿Ok? Tiene una serie de causas, ¿no? Neurologico, traumático, incluso oncológico, reumático. Hay todo un conocimiento acerca de esto. Adelante. Bien. El hombro doloroso se entiende como una dolencia compleja, que puede tener muchos factores a su vez que lo impactan o lo generan. Adelante. Bien. Entonces, lo que hicimos fue, teniendo el equipo funcional, preparar un ensayo clínico. Lo interesante o lo bueno de esto es que, como es una aplicación no invasiva, entonces, bastante viable. Y, en este caso, el hospital 2 de mayo nos aprobó el proyecto para hacerlo dentro del hospital. Bien. Con sus médicos y con sus tecnólogos. Bien. Adelante. Bueno. Obviamente, habría que escoger qué pacientes voluntarios deberían ser incluidos. a quienes habría que excluir, porque no es para todos, como toda aplicación médica, toda tecnología médica, hay personas a quienes les corresponde aplicar y hay otras que hay que rechazar. Bien. Bien. Adelante. Bien. Entonces, bueno, aquí más o menos se balanceó casi la misma cantidad de hombres y de mujeres. Vamos a la siguiente. Bien. Se definieron cuatro grupos de pacientes. Aquí les iba a aplicar distintos métodos. ¿No? Estos grupos son mixtos. Bien. Adelante. Bien. 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 Hay una escala de evaluación también de óvulo doloroso que usamos, ¿no? para definir el dolor porque el dolor es algo subjetivo pero real había que tener una escala de dolor para ver si qué impacto iba a tener en tratamientos vamos adelante ok bueno si es una instrucción del grupo a tenía sus características es decir se estudió cada uno de los grupos en función a cuáles serían sus posibles causas de dolor doloroso vamos a la siguiente aquí vamos a avanzar un poco rápido al final cada grupo se estudió obviamente con todas sus características pero lo que yo quería decirles está al final vamos adelante bien bueno aquí después del tratamiento a cada persona cada paciente se le pregunta cómo qué tanto se le ha aliviado con cada uno de los cuatro tratamientos bien entonces aparecen diferentes respuestas vamos a la siguiente bien entonces no tanto ahí bien entonces en en este grupo se ve en la en estas barras que el grupo D que fue el que se le aplicó campos magnéticos y luz en la escala de dolor los voluntarios pacientes indicaron que en el 85% de los casos su dolor había sido reducido no drásticamente bien no desaparecido pero si se había reducido drásticamente después del tratamiento pero no así con los otros grupos que recibieron otro tipo de tratamiento bien entonces este resultado nos indicó que el tratamiento con este equipo al usar luz y campo magnético a la vez al mismo tiempo tiene una muy buena efectividad esto es un primer hallazgo obviamente hay que hacer más estudios y como les digo también entrar al tema celular y ver qué pasa dentro de la célula bien bueno pero esto fue para hombros dolorosos es una de las dolencias aplicaciones que puede tener el equipo pero ahora qué pasa con la rodilla el codo los pies o sea hay muchas cosas que he estudiado bien ok ahora sí la siguiente bien entonces esos resultados de alguna forma dan un cierto valor al equipo ¿no? ahora yo quería terminar esta presentación este relato diciendo que en equipos médicos hemos aprendido que no solamente es lanzar el equipo al mercado hay que también estudiar hacer estudios clínicos para validar lo que se proponen pero también y eso es algo que debemos trabajar en conjunto ingenieros, médicos, tecnólogos, enfermeras es desarrollar las guías de práctica clínica bien porque las guías de práctica clínica basadas en estudios científicos validaciones nos dicen cómo debemos actuar cómo debemos manejar el equipo por ejemplo nosotros en este caso encontramos que a veces en el tratamiento regular se hace este se aplica algo de este tratamiento campo magnético y luz ¿no? y después se pone por ejemplo en la parte del cuerpo en agua fría lo cual para nosotros para lo que hemos aprendido yo soy ingeniero no soy médico es totalmente contraproducente o sea, si ya se aplicó campo magnético y luz ya no se debe poner en agua fría porque eso revierte todo lo que sea bien, entonces ahí voy con las guías de práctica clínica hay que estudiarlas hay que validarlas y creo que ahí hay una oportunidad de desarrollo y investigación tremenda para nosotros en el país muy bien bueno, este equipo después fue presentado para su registro de propiedad intelectual estamos en ese proceso y el grupo de propiedad intelectual de la Universidad Católica del Perú nos apoya en ese proceso muy bien, eso era todo gracias bueno, ante todo buenos días agradecerle a a los amigos de por la invitación para nosotros es un gran honor en este evento estar participando con el Instituto Nacional de Salud hemos escuchado en estos dos días de exposición que por lo general lo que se presenta dentro de tecnologías sanitarias son pues tecnologías duras en caso de tecnologías blandas es un poco diferente el contexto entonces aquí les vamos a mostrar parte de una experiencia que nosotros ya como equipo de trabajo la consideramos exitosas porque podemos ver los resultados en el proceso quien les habla es directora ejecutiva de medicina alternativa complementaria y en esta oportunidad trataremos algunas temas de tecnologías sanitarias en medicina alternativa complementaria bueno, esto para los que no son de casa el Instituto Nacional de Salud cuenta con seis centros nosotros somos el Centro Nacional de Salud Intercultural tenemos dos direcciones ejecutivas la dirección ejecutiva en medicina alternativa complementaria es quien presenta ahora su experiencia más o menos para que entiendan en el marco de qué competencias es que nosotros procedemos con nuestras actividades el tema de Sensing en este caso promueve el desarrollo de transferencia tecnológica con qué fin con qué objetivo de integrar la medicina tradicional alternativa y complementaria con la medicina académica eso como centro así mismo siguiente también como dirección ejecutiva de medicina alternativa complementaria se recalca se recalca se reitera el tema de transferencia tecnológica de igual manera en el campo de la medicina complementaria para articularla con el sistema de salud convencional siguiente bueno, entonces rápidamente porque esta no es una exposición de medicina alternativa complementaria sino de la tecnología sanitaria en sí que se presenta solamente para referirles de manera general que es medicina alternativa complementaria es un conjunto de sistemas terapias y prácticas de atención de salud que buscan el bienestar psicosocial y espiritual de la persona pero no solo de la persona sino su familia y su comunidad esto se ve se trata desde un enfoque holístico integral que tal vez es la que marca la pauta la diferencia con la medicina convencional la medicina hegemónica y esto lo recomienda la organización mundial de la salud que pueda articularse en los sistemas de salud de los países siguiente bueno, entonces cómo surge una propuesta en este caso de las actividades que nosotros desarrollamos bueno, acá es cómo surge la idea si lo bajen esta luz si puede en caso no sé si ustedes pueden ver yo no tengo problemas la de este la de este la que da en bueno como surge una propuesta como una idea como todos nosotros tenemos al momento de realizar alguna actividad no, al revés al contrario entonces lo que se pensó en un primer momento de qué manera podemos integrar la medicina complementaria al sistema teniendo servicios que brinden estas terapias esta atención en los establecimientos de salud del PINSA del Ministerio de Salud porque nosotros somos dependencia del PINSA entonces se pensó en la implementación de centros pilotos que brinden atención con esta terapia siguiente entonces ahí surge muchas interrogantes la idea es buena pero dónde dónde podemos trabajar estos centros pilotos cuántos establecimientos uno dos tres uno ambiciosamente piensa a nivel local a nivel regional y sobre todo el cómo es la gran incógnita para trabajar en este tema siguiente entonces inicialmente les voy a mostrar los pasos previos cómo fueron los la idea conceptualizada dentro de un proceso bien simple lo dijimos lo planteamos simplemente con lo que se nos ocurría con una lluvia de ideas dentro de lo que son procesos sin complicarnos si utilizábamos o no la terminología correcta si era un hexágono un cuadrado un círculo un input un output realmente no nos complicamos queríamos tener la idea bien clara de lo que queríamos hacer planteamos un plan de trabajo se necesitaba un trabajo exploratorio en los establecimientos de salud identificados tenía que haber aceptación del establecimiento de salud se tenía que firmar unos acuerdos un acta de acuerdos para poder empezar a trabajar darles la asistencia técnica nosotros como dirección ejecutiva y teníamos el centro de atención en medicina terapia complementaria implementado según este pequeño gráfico era bastante sencillo simplemente la parte dura era la parte de asistencia técnica de empezar estructural siguiente entonces empezamos a hacer nuestra lista de establecimientos de salud con cuales trabajaríamos por estrategia nosotros elegimos estos dos hospitales el hospital el hospital 2 de mayo como centros piloto ¿por qué? por ser unos centros emblemáticos y los resultados iban a tener mayor impacto en estos establecimientos pensábamos con la lógica de que si acá teníamos éxito todos los demás establecimientos de salud hubiesen querido imitar lo que es un nivel de mayor complejidad y hubieran dicho no, nosotros también queremos un centro piloto de medicina terapia complementaria así surgió pero ¿por qué les he puesto acá de esta manera? porque no salió así cuando tocamos las puertas de estos centros emblemáticos así de emblemáticos también son sus problemas y había una dificultad logística que no les permitía comprometerse con más temas y siempre hay un momento o es constante por lo que hemos visto la coyuntura política no siempre están impulsados servicios emergencias faltan médicos especialistas derivarnos de un médico para que pueda trabajar con nosotros la experiencia era difícil entonces estábamos un poco preocupados porque ya de punto de entrada no teníamos con quienes trabajar siguiente pero teníamos una estrategia clara no muy compleja en su presentación de lo que teníamos que hacer necesitábamos hacer la asistencia técnica a través de alguna capacitación atención y consultorio a eso le llamamos nosotros capacitación y servicio necesitábamos programas de sensibilización al personal de salud por dos razones uno para que no nos boicoteen el trabajo porque la medicina complementaria no está muy bien asentada en el sistema convencional entonces necesitábamos informarles ¿no? con el objetivo de sensibilizarlos en el tema y también necesitábamos realizar campañas ferias de salud ¿para qué? para tener pacientes que atender porque si no no justificaba también la capacitación y servicio siguiente entonces en ese sentido planteamos ¿no? qué se necesita para atención y consultorio programas de sensibilización y las campañas y ferias pensamos en modelos para cada caso el plan de capacitación lo necesitábamos teníamos que monitorear y evaluar los servicios cómo iba el avance de las atenciones producto de esta capacitación y servicio y así como lo pueden ver también ver qué estrategias de difusión íbamos a aplicar en otros casos esto de una manera como les vuelvo a mencionar como una lluvia de ideal para el final ¿verdad? que no nos hemos complicado mucho si seguíamos o no las formas los instrumentos los modelos lo que queríamos tener claro y ir avanzando paso a paso era que en el proceso se iba a construir se iba a mejorar esta estructura siguiente entonces volvimos a los establecimientos de salud y esto es muy curioso porque los colores acá no están por gusto si lo pusimos verde porque estaba bien verde que íbamos a trabajar acá en el hospital lo hay en el hospital 2 de mayo para los amigos que no son del país cuando uno utiliza está bien verde que es difícil que no está madura la idea por ahí y se lo debemos utilizar entonces pusimos ese color ¿por qué azulito? por la institución porque dijimos en esta sí tuvimos luz verde y lo quisimos identificar con el color de la institución del INS y el centro materno infantil medio medio azul ¿por qué? porque no estaba incluido en nuestra relación de servicios de salud priorizados sino ellos se enteraron a través del colegio médico porque esto ya lo habíamos difundido a varios niveles y quisieron participar entonces ellos tuvieron una participación activa directa entonces por eso es que lo incluimos para ellos no habíamos considerado recursos ni logística sin embargo también queríamos desalentarlos ¿no? y le explicamos al respecto siguiente o antes antes entonces acá se logró concretar con estos tres establecimientos y si ustedes lo ven acá no sé qué particularidad ¿pueden observar? que justo encajaba en lo que no habíamos pensado hay riesgos negativos que pueden convertirse en riesgos positivos si se dan cuenta inicialmente habíamos pensado a ese 2 de mayo era de nivel 3 de mayor complejidad ahí apuntábamos pero cuando se dio este escenario teníamos un modelo nivel 1 primer nivel de atención nivel 2 y teníamos el nivel 3 o sea teníamos un escenario para poder compartir esta experiencia en función de los diferentes variables que tienen estos diferentes niveles de complejidad así que así ya habíamos cerrado un primer acuerdo siguiente entonces había que ponerse pues manos a la obra y a escribir se ha dicho ¿no? todo este equipo y a esto trasmarra la estructura esto es lo ideal ¿no? todos esperamos que nuestra idea finalmente de este tipo que tiene más una producción un resultado de carácter más social que de producción comercial de otro tipo entonces uno espera este ideal pero no nos olvidemos que todo lo bonito que se está presentando es en el contexto del sector público así que nuestra realidad es la siguiente ¿siguiente? no hay todo ese equipo solo hay una persona que tiene que hacer todo ese trabajo porque por lo general en recursos humanos es así cuando tú apuestas por una idea no te dicen bueno te pongo 10, 20 personas a tu disposición para que trabajen es más a veces hay ciertas actitudes que son desmotivadoras pero justamente cuando uno tiene la idea clara la iniciativa cuando tienes ese proyecto que tú estás convencido que es innovador las variables se mueven a favor entonces había que ponerse a escribir siguiente y dentro de todo lo que se tenía que escribir obviamente hay que empezar con un plan de trabajo un postejo de un programa de capacitación plan de sensibilización plan de promoción procedimientos de evaluación etcétera etcétera cuando tú generas la necesidad sabes que necesitas un equipo de salud para armar todo un equipo técnico para armar todo este proyecto entonces quienes trabajan en el sector público saben que todo esto que implica la elaboración de términos de referencia perfiles de profesionales quienes van a formar parte de tu equipo y todo esto es tiempo y todo esto es escribir 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 y los procesos en el sector no son tan rápidos pasa de tu director general no sabemos cuánto demorar te devuelve observaciones y demás sin embargo se sabe que se requería teníamos conciencia de que se requiere estos instrumentos y si ustedes se dan cuenta todo esto es parte de gestión de la calidad en lo que respecta documentación o sea estábamos viendo por un buen sentido siguiente entonces esto solamente es un modelo de algunos de los instrumentos que se han ido trabajando por ejemplo el formato de evaluación y monitoreo de los establecimientos que luego van a servir de auto evaluación para los propios servicios siguiente un flujo necesitábamos un flujo para tener bien claro en cada establecimiento cómo iba a ser el proceso de atención con medicina terrativa complementaria cómo se iba a comportar ese servicio dentro de las demás carteras dentro de la cartera de servicios que brindaba el establecimiento de salud siguiente teníamos que revisar el tema de codificación que en el país el establecimiento MINSA el sector MINSA se mide a través de los códigos GIS es básicamente uno para llevar la casuística la estadística de atenciones a nivel nacional en los establecimientos y otro para pedir la producción en función a los servicios entonces para nosotros era de gran interés este tema que todos los que estaban involucrados siguiente puedan codificar y teníamos solamente siguiente teníamos solamente estos códigos y también pudimos verificar que en los establecimientos muchos de ellos no los aplicaban entonces teníamos que entrar en proceso de sensibilización siguiente pero nos faltaban más códigos entonces ahí necesitábamos realizar tener bien claro qué son las definiciones operacionales de esta cartera de servicios qué terapias íbamos a brindar y ya como equipo técnico ya nos quedábamos bastante cortos necesitábamos un consenso de expertos entonces ya empezamos a trabajar ya de una manera ya más externa no solamente in-house y lo pudimos trabajar a través de un consenso de expertos que nos pudiesen ayudar tanto del seguro social que ya cuenta con unidades de atención con medicina terrativa complementaria y con profesionales que realizan en la práctica privada el ejercicio de las medicinas complementarias entonces ahí pudimos tener un insumo muy importante ¿no? para la elaboración de una de las tecnologías sanitarias que después se las vamos a mostrar siguiente y bueno dentro de todo este proceso de la implementación de los centros pilotos había puesto una estrategia de difusión como lo hemos mencionado y de difusión y promoción pues necesitábamos material para promover lo que estábamos vendiendo entre comillas entonces primero elaboramos un brochure así ahí está funcionando primero elaboramos un brochure donde se ve se daba información sobre los centros pilotos y también sobre nuestro nuestro centro ¿no? de medicina complementaria elaboramos con lantes para el público en general una carpeta de trabajo para poder presentarnos en los establecimientos de salud y las autoridades correspondientes para tener presencia con el tema y bueno y nos dimos cuenta que el modelo que estábamos planteando o la estructura nosotros habíamos eh pensado que teníamos que partir con el modelo de atención pero en la práctica nos dimos cuenta que el modelo es lo que viene al final después que has pasado por todo este proceso recién puedes plantear un modelo y bueno ya teníamos eh avanzado teníamos nuestras estrategias tuvimos que diseñar eh hicimos en ese momento colores distintivos para poder eh ubicar en verde eh colocamos el tema de las campañas primer paquete la atención eh la capacitación de servicio que es la atención de consulta externa panel blanco y para el tema del programa de sensibilización y todas las actividades de esa naturaleza utilizamos el color azul entonces hubieron resultados en los establecimientos de salud ¿no? en el instituto nacional de rehabilitación se formó a 13 profesionales médicos que participaron justamente de este programa de capacitación se realizaron las charlas de sensibilización ahí también tuvimos que ser estratégicos de acuerdo al tema eh en este caso de acuerdo al tipo de servicio eh se brindó un curso una charla eh de acupuntura en enfermedades músculos esqueléticos porque los profesionales de un nivel 3 son bastante reacios a entrar en este tipo de terapias pero se presentó evidencia sobre el tema y de cómo iba avanzando esto en el seguro social en ese sentido tuvimos apoyo de ellos en conclusión a la fecha ya ellos eh han creado con resolución directoral la unidad de medicina complementaria en el INR acá fue una de las charlas de sensibilización en el INR todos profesionales médicos médicos para nosotros fue increíble este escenario porque el primer contacto que establecimos con ellos no estábamos muy convencidos es más en la segunda reunión un poco eh revisando repasando eh las pautas las audiciones que nos habíamos puesto regresamos ¿no? y nos aceptaron la propuesta y tenerlos a ellos a la mayoría jefes de servicio del instituto nacional de rehabilitación el día de su aniversario realmente para nosotros era un buen inicio eh acá está el grupo que se formó eh siempre controlando o sea no nos guiamos de que se están formando que bien ¿no? ahí están los profesionales están las asistencias está justificado teníamos que contrastar con la codificación la producción entonces sí hubo en el INR o había señales de que efectivamente se estaba realizando la práctica en este caso fue de acupuntura en el caso del hospital San Juan de Lurigancho igual se concluyó con la capacitación y vuelvo a repetir estamos en el sector y siempre hay eventualidades en este caso pese a la huelga médica que tuvo una duración de un mes el 18 de septiembre al 18 de octubre hubieron algunos retrasos sin embargo tuvimos que continuar igual se se creó también el servicio de medicina complementaria dentro del servicio de medicina física y rehabilitación y esto tuvo impacto pese a ser solamente pilotos inclusive cuando todavía no teníamos la resolución salía una publicación en el diario peruano donde se hablaba de los centros pilotos en hospitales de Lima ¿no? de Lima que usan estos conocimientos entonces con esto se podía evidenciar que hay una necesidad ¿no? dentro de la población de recurrir a otras terapias de recurrir a otras alternativas porque quizás no encuentran la respuesta en las ya existentes así mismo tuvimos el gran honor de tener un pequeño espacio en Buenos Días Perú que no lo solicitamos pero quisieron hacer una pequeña presentación de cómo se estaba trabajando en el hospital San Juan de Lurigancho como pilotos igual que en San Juan de Lurigancho también tuvimos que hacer ese inviento repetitivo de las estadísticas cómo iba su producción y se realizaron las campañas de salud este es el consultorio del hospital San Juan de Lurigancho en la demanda de pacientes que tiene que es el equipo que actualmente está trabajando bueno ella ya no está trabajando y por qué marco a ella como ejemplo de la inestabilidad en personal en este sentido que tenemos una limitación por lo general los profesionales que nosotros formamos prefieren el mercado o la oferta laboral del seguro social por cuestiones de remuneración entonces ahí también tenemos que ir viendo qué estrategias aplicar para poder continuar con el proyecto y este es el centro materno en Cartier Rui así empezó como todo establecimiento en Pinsa nunca tiene sitio no hay un lugar más para colocar un consultorio y empezó así con nada cuando le dije doctora ¿dónde va a ser el consultorio? nada realmente había unas cositas tiradas acá en mi gisoplástico y me dijo no, no te preocupes voy a desarmar un ambiente no sé dónde pero poco a poco voy a implementar un área sí pues pasó un tiempito y ya tenían este consultorio ahí habilitado o sea no se necesitó una adjudicación de mayor cuantía ni que pasen a logística echenle la culpa logística que no sale el presupuesto que no sale el proveedor y nada simplemente habló con el señor que uno de los técnicos que pintaba no sé qué y le dijo que le arme esta estructura y él también lo pintó por una cuestión de amistad supongo ¿no? y también que le pagó este el hospital ¿no? el centro materno simbólico y bueno son las atenciones que se vienen dando en el centro materno infantil y inclusive fue la sede de una campaña de salud que se realizó con acupuntura de un curso realizado por el Ministerio de Salud entonces aquí está una de las iniciativas de MIXA se realizó un curso de especialización en acupuntura y tuvo como sedes de práctica justamente el hospital San Juan de Lurigancho y el centro materno infantil Uri aquí pueden acceder a la página web o al Facebook del Ministerio de Salud y pueden acceder a la información que ahí se tiene y bien ya se puede visualizar una tecnología sanitaria eso han sido los previos entonces empezamos a armar ¿no? ¿cómo empezó? con un pequeño llamarle que tiene un mapita de proceso quizás la estrategia de trabajo y algunas pautas técnicas que se dieron pero entonces ya era hora de plasmar ¿no? ¿cómo iba a ser esta tecnología blanca? que no es como una tecnología dura porque es un aparato es un tangible es un equipo ¿no? que es quizás el procedimiento más clásico para poder trabajar en ello en este caso bueno dijimos ¿cuál es la propuesta? la asistencia técnica entonces como lo habíamos dicho sensibilización en map dirigido al cliente interno teníamos la la promoción la dilución de map pero al cliente externo y la capacitación de servicio esa era la propuesta del programa de promoción de implementación como parte de esta asistencia técnica pero esto iba más entonces seguimos construyendo el proceso y teníamos la elaboración del pan de trabajo la aprobación del plan pero por el establecimiento de salud la firma de actos de acuerdo la asistencia técnica paralelamente teníamos que realizar la validación de los documentos en este caso serían las tecnologías sanitarias que se van generando y la gestión así mismo teníamos que asumir la gestión de creación de servicios ya nuestro gráfico está un poco más completo esto básicamente resume la tecnología blanda que nosotros tenemos que transferir para la implementación de servicios de medicina alternativa complementaria ahí surge que todo esto tenemos que empaquetarlo entonces tiene todos los insumos para una propuesta de guía de la implementación de servicios que brinden atención con medicina alternativa complementaria como tecnología sanitaria blanda como ustedes lo pueden ver y hay algo en mi cabeza prácticamente ya se tiene armado estructurado sin embargo ahí no termina todo no surgen nuevos retos y hay que prepararse esto no es estático ya quizás hasta cuando empiece el proceso de transferencia tecnológica las variantes y el contexto político cambian las normas de salud acá abajo no lo ven no sale pero así como esta franja que dice la capacidad de respuesta de los servicios de salud público acá hay una base que hemos puesto una línea ámbar que dice derecho y lo hemos puesto como base porque es el derecho que tienen las personas de poder acceder a otras terapias alternativas dentro de los establecimientos de salud y bueno pues se van a dar cambios efectivamente en algún momento nos dijeron que teníamos que que nuestro modelo se tenía que adecuar al MAIS al modelo de atención integral en salud y estábamos pues con toda esa onda el año pasado entonces ver ay que hacemos ahora con nuestro modelo porque estas cositas te retrasan sino ya la tecnología sanitaria la podríamos ir ya empaquetando pero por estas cosas entonces dijimos ay ya que sea así entonces más o menos sonar hicimos una función rápida siguiendo el mismo estilo ¿no? de no complicarnos simplemente ver a que nivel tendríamos que actuar familia comunidad después también se nos viene el gran reto de fortalecer ¿no? el tema de referencias y contrarreferencias cuando ya se lee el tema de los de la creación de estos servicios de atención con medicina en terapia complementaria y bueno en este caminar es que ha surgido el tema de los modelos que hemos tenido nivel 1 nivel 2 y 3 como ustedes recuerdan hizo que se diera saliera a luz el anteproyecto de norma técnica de servicio de medicina en terapia complementaria que justamente tomó como modelo los trabajos que estábamos haciendo y se sumó con evidencias a nivel nacional e internacional no leyes del segundo social como nacional e internacional las pautas y las normativas que se estaban dando tanto a nivel latinoamericano como a nivel europeo cuando le hablamos de la codificación que no había mucho código para o los códigos que se tenían no abarcaban las terapias en su totalidad entonces no podíamos hacer un seguimiento efectivo de la casuística y la producción de las terapias de medicina complementaria es que surge esta tecnología sanitaria que tiene una característica bastante particular y es que esta transferencia tecnológica de manuales de registro y codificación GIS no es algo nuevo no es que lo estamos mostrando acá como Nobel es algo que lo viene dando ya la oficina de estadística del BICSA ellos realizan ya se elabora el manual con el ente interesado el ente retorno en otros casos con la estrategia sanitaria o quien corresponda y se procede a la transferencia tecnológica a las regiones donde tienen que aplicar y usar estos códigos que se crean o se modifican en algunos casos que hemos hecho acá nosotros hemos participado porque necesariamente nosotros como medicina alternativa complementaria damos las pautas técnicas y el proceso de transferencia tecnológica de esta tecnología la vamos a realizar de manera conjunta se las vamos a entregar a las regiones con el proceso que ya ellos tienen establecidos como transferencia tecnológica juntamente en este caso CENSI con la oficina estadística del BICSA y bueno y presentar la propuesta de la guía de implementación que será ya una tecnología también sanitaria de incrementarse esperemos en un corto plazo así que es muy grato decirlo pero todo el proceso se ha contado con un equipo de trabajo motivado creo que esa ha sido la gran fortaleza pese a todas las adversidades lo que les cuento es un resumen pero hasta el hecho de elaborar un pequeño volante para nosotros era estar contactados en el correo 230 elegir si es el color una vez a qué color le ponemos a acupuntura a qué color le ponemos a fitoterapia bueno hacer el verde entonces es un poquito tratando de sistematizar inclusive cómo sería nuestra campaña de promoción y difusión y además decirles esto ¿no? en este tipo de tecnologías blandas el equipo de trabajo es grande y son diferentes en diferentes etapas uno empezó con un equipo de trabajo con servicios por terceros otros profesionales que fueron contratados otros directores si algunos quizás tenemos el concepto que no viabilizan la idea del proyecto simplemente convertir pues el riesgo negativo en positivo como les dije ¿no? finalmente se compra la idea apuesta por el proyecto quizás no están muy convencidos ellos mismos del proyecto pero finalmente cuando saben que tiene una consistencia técnica indiscutiblemente las tendencias y el producto en sí va a hacer que fluyan ¿no? y en este proceso pues todos participan aparece a veces nosotros cometemos el error que una sola persona puede ser una persona que conduja que lidere que motive sin embargo todas participan incluyendo el jefe que te da la aprobación incluyendo también el que te da la desaprobación porque surge un nuevo reto para ver cómo superarlo y bueno muchas gracias esa era la experiencia gracias muchas gracias doctora Rocío por favor nos acompañan para las preguntas tenemos 10 minutos para poder presentar una pregunta doctora Santibáñez para el doctor Luis Camomán cuáles son los aspectos de ingeniería biomédica e ingeniería clínica que resultaría de la experiencia del interesante proyecto que mostró la católica que se ha desarrollado para la doctora Santibáñez teniendo en cuenta que hay un conjunto de tecnología blanca soft que se ha desarrollado ad hoc para este proceso y otro que ustedes no han inventado la rueda lo han cumplido la recogido lo han cumplido teniendo en cuenta que hay compilación de conocimientos de tecnología blanca que no era el común denominador que ustedes han aprendido también en el proceso ¿cuál es la recomendación que haría para mantener este conocimiento que le está tras el instituto de la salud y más bien promoverlo al interior y en otros cuadros más porque una vez que estos procedimientos estas tomas están hechas se requiere más más crítica la misma alineamiento de conocimientos para entender fortalecer y desarrollar es justamente la tecnología que ustedes han colaborado en la creación gracias bien mi proyecto respecto a los componentes de ingeniería biomédica o ingeniería crítica bueno hay que repitirse un poco a las definiciones no existe ingeniero biomédico ingeniero crítico que no haya estudiado fisiología entonces en primer lugar pues hay que entender la fisiología porque para de ahí es donde nacen los requerimientos específicos de diseño y en este sentido pues creo que recién tiene motivación en estos años de desarrollar o obtener la capacidad de desarrollar tecnología biomédica ¿no? varias universidades tienen iniciativas de encaminarse o capacitarse en temas de ingeniería biomédica que es amplio así tan amplio como como todas las universidades de medicina ¿no? entonces en ese punto el estudio de la fisiología es clave para desarrollar cualquier tecnología de otro lado está pues los métodos de diseño ¿no? y en este punto pues si por el lado de ingeniería hay un buen aporte porque los ingenieros justamente están capacitados para diseñar cosas entonces el asunto es especializarse en el tema en que vaya a diseñar ¿no? entonces ahí por el lado de ingeniería hay una cierta ventaja el pero finalmente cualquier desarrollo de tecnología biomédica es un trabajo conjunto donde participan los capacitados especialistas en cada uno de sus temas es un trabajo de grupo es un trabajo multidisciplinario y ese es otro de los componentes de la ingeniería biomédica que la ingeniería biomédica como tal es una es un conjunto de disciplinas unidas para producir los productos tecnológicos eso es Muchas gracias doctor Juanma ¿no? Bueno respondiendo a la pregunta cierto nosotros nos hicimos esa misma interrogante pero ya con un paquete bastante claro de una tecnología lo que hicimos en un primer momento que fue a inicios de este año pudimos hacerlo el año pasado quizás a fines pero justamente hay que buscar inclusive los espacios ¿no? fines de año hay revisión de presupuesto hay finales cierre de foes cierre de todo así que no no ameritaba que se busque ese escenario este año sí se conversó justamente con la medicina de transferencia tecnológica de capacitación y transferencia tecnológica y decirles ¿sabes qué? tengo esto ¿qué me ofreces? porque eso fue lo que le dije a la profesora Franco me dijo yo voy a ser sincera yo como tecnología blanda no la veía yo estaba un poquito bien conceptualizada y contextualizada más que todo en tecnología dura ¿no? un kit un procedimiento un producto un dispositivo ¿no? donde generalmente como ya lo han dicho en las presentaciones anteriores estamos pensando pues en patentes ¿no? en poder recaudar unos méritos de corte ya más comercial ¿no? entonces uno se van a meter y cuando yo fui fue más que todo por el tema de capacitación y de fortalecimiento de estos servicios si por ahí se había deslizado la idea de que estábamos trabajando con una tecnología sanitaria y le muestro mira tenemos esto ¿qué me ofreces? eso es tecnología sanitaria eso es tecnología sanitaria blanda perfecto bueno ¿qué van a hacer al respecto? mira tenemos la oficina de transferencia tecnológica de apariencia empezamos a trabajar fue lo primero que hicimos fue recurrir a ellos por lo pronto nos estamos amparando en ellos para poder seguir la ruta correcta yo pienso que ellos también este año me están dando con fuerza al tema de transferencia tecnológica ojalá podamos concretar con la colaboración justamente en este órgano de apoyo del INS para también concretar los resultados de no ser así en un escenario adverso igual porque realmente en el caso de lo que nosotros estamos presentando es la población que lo demanda o sea acá no hay un beneficio directamente económico pero sí un gran beneficio social y para nosotros verdad que es bastante motivador ir a esos establecimientos de salud ir al Instituto Nacional de Rehabilitación que para mí hasta ahora resulta increíble tengo amistad con colonia justamente de este programa de capacitación que entre una paciente y le diga doctora entonces ahora me tocan mis agujitas entonces no como que ha calado el tema de acupuntura lo vienen aplicando es mucho más motivador el haber escuchado también dentro de esta porque es como paciente aprovecho ahí las relaciones humanas y resulta que estaban reunidos los jefes de las unidades que no son servicios son las unidades y no querían que solamente la unidad de medicina terapia complementaria esté en la unidad de medulares querían que sea una unidad independiente para que todos puedan acceder sobre eso estaban descubriendo entonces bueno hay mucho camino por recorrer esperemos que finalmente sea una tecnología sanitaria completa ya concretada y analizada y una pregunta más algún comentario si soy la autora de Mendoza Instituto Nacional de Organización mi pregunta es para preguntas o comentario para el primer expositor ya consolidando que estamos recibiendo en este seminario se hizo un estudio o un conocimiento de la demanda de productos que iban a tener como resultado o sea quienes iban a finalmente utilizar este equipo si un consultorio privado o los servicios de rehabilitación de un hospital o sea que tipo de población era finalmente la especialidad de esto que se supone que tendría que dar algún beneficio luego el protocolo el protocolo de investigación que se hizo finalmente repercutió en un mayor beneficio en el mismo grupo no sé si la atención fue evaluar que la adición de ley daba más efecto al método porque en los grupos en los otros tres grupos no se incluían más o menos entonces no podríamos evaluar la diferencia de la comunicación vamos a dar un minuto a cada uno de los clientes bueno cuando uno tiene intención de desarrollar tecnología yo sé que el país tiene muchos requerimientos y a veces no pueden pensar que no es para vender sino para asistir a las personas ¿no? pero este en nuestro caso la idea era desarrollar industria esa era la misión que tenemos entonces hicimos un estudio de mercado pero digamos no completamente es decir no como debiera hacerse un estudio de mercado pero sí había dos factores importantes que nos decidieron encaminarnos en este proyecto una es que había un potencial de aplicación múltiple es decir no es para una única dolencia es para múltiples dolencias en distintas partes del cuerpo entonces eso nos da una visión de que podría ser multiuso y la otra el otro punto que nos interesaba y estamos a mitad de camino en ese sentido es que queríamos hacer un equipo suficientemente pequeño que pudiera la gente llevárselo a sus casas bien no salió tan pequeño como ustedes han visto dos kilos y medio así no más nadie lo carga en su cartera o en su bolsa pero este el siguiente paso que estamos pensando hacer es reducirlo o sea ya sabemos cómo funciona ahora queremos reducirlo para que sea mucho más práctico y por otro lado obviamente queremos seguir haciendo algunos ensayos clínicos para otras aplicaciones entonces en todo proyecto pues desde el sentido hay una visión de largo aliento pero que en el corto plazo uno tiene que buscar las salidas ¿no? y ver cómo encaminar las cosas porque aquí en el país pues este estamos cambiando hay nuevos apoyos apareció con SICTE y todo eso está revolucionando un poco las cosas que hacemos pero necesitamos crear empresa biomédica en el país el país no tiene una empresa o una industria al momento pero nosotros vivimos aquí y necesitamos cosas tecnológicas que nos ayuden en nuestra salud entonces este de repente eso habría que cuantificarlo hacer un estudio de mercado pero ya de por sí si el país no tiene su industria biomédica pues debería tenerla para 30 millones de personas entonces hay que tomar las cosas en ese sentido gracias gracias eh tres preguntas finales porque ya estamos bien ahora bueno yo soy médico psiquiatra y trabajo en la oficina de investigación del instituto nacional de salud mental honorio del cartero y seguido con mucho interés de los moneses eh estaba pensando en otras aplicaciones prácticas del aparato que está desarrollando el ingeniero del equipo está comandado por el ingeniero eh sería muy interesante saber como él y lo mencionó ya si tiene algún efecto dentro de las células especialmente de las células cancerosas eh y también sería interesante la accesibilidad de la población al aparatito el costo eh sobre el tema de las medicinas alternativas y complementarias me parece muy interesante también eh me imagino que el segundo paso de las instituciones aquellas donde se ha logrado abrir un servicio o un programa de medicina y otro sería que ellos eh llevaran una estadística de la efectividad de los tratamientos de los tratamientos porque creo que solamente con números podríamos convencer a las autoridades que tienen la capacidad de decidir si se implementan estas o no y eso sería una propagación de tecnología en otras instituciones ¿no? me parece muy interesante eh y en aquellas instituciones que no tienen un un oficina de investigación creo que podrían recorrer a otras que se las quieren para recibir el apoyo para responder mis felicitaciones a ambos ponentes yo he empezado este seminario un poco incrédula creí que era puro palabreo pero me estoy convenciendo de que hay hay ok gracias es en la misma línea sobre medicina experimental en efecto eh en mi punto de vista debió partirse por el hecho de investigar cuál es la real demanda de este tipo de servicios indudablemente todas las terapias de medicina antracantil complementaria son tecnologías sanitarias que tengo entendido ya han sido trabajadas en otros países en todo caso me pareció que ha sido un intento de ustedes de ver cómo esto simplemente en todo el país y otro punto que me llama la atención es que de casualidad le salió que tres pilotos reclama sabemos la multidiversidad de nuestro país y pretender que lo que ustedes han conseguido ahora implementar en todo el país podría ser un acaso por otro lado cuando habla de que ya ahora tienen consistencia técnica eso es lo que me gustaría saber qué es lo que es consistencia técnica están demostrando acaso que la medicina alternativa tiene más beneficios que la medicina convencional no lo son buenas tardes Lucía Villar del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición si solamente para bueno felicitar a ambas exposiciones en el sentido de que hay un beneficio en la salud de las personas en los trabajos que se están desarrollando sin embargo referido al tema de tecnología sanitaria de la medicina alternativa y complementaria yo sugiero que nos obtenemos un poco como Instituto Nacional de Salud porque pasa justamente este tipo de preguntas porque por lo menos desde nuestra visión como Senado para nosotros sería una validación de las ahora sí como las tecnologías que ustedes han ido implementando y en todo caso lo que sí necesitaríamos ordenarnos de acuerdo a una resolución del Ministerio de Salud del 526 del 2011 para lograr todos los procedimientos que se deba de dar y tener la autorización de nuestras autoridades nacionales para que esto pueda efectivamente darse a nivel de país por tanto nosotros porque si hacemos solamente con una resolución jefatural nuestro ámbito de educación también sería limitada por lo que sugiero que dentro del marco de lo que es la gestión de la vida por una parte y por otra parte estando de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud necesitamos oficializar la tecnología sanitaria como tal porque de lo contrario no podríamos hacer una transferencia de la tecnología entonces son elementos creo yo que son necesarios tomar los en cuenta de modo tal que si bien es cierto en este momento la validación es positiva hay un efecto entre comillas positivo porque no sabemos si en números cuánto es el efecto sin embargo esa esa bueno por lo menos la positividad que tiene en este momento habría que utilizarlo para poder normalizar todo el documento y pueda efectivamente ser aprobado por resolución del Ministerio gracias vamos a dar la oportunidad ya finalmente a los clientes para que puedan dar respuesta si si para mi era algo concreto que este equipo produce una estimulación celular por tanto no vale la pena estimular este células clasicas cancerígenas entonces como toda tecnología tiene una contraindicación entonces obviamente un médico tiene que evaluar primero nuestra paciente para aplicar estos métodos eh sobre los costos eh bueno solamente los el tema de materiales que no es el costo de diseño y la costo de producción y todo eso solamente el tema de materiales el equipo tiene un costo no digo el equipo sino los materiales del equipo tienen un costo de menos de 200 dólares bien entonces eh en realidad es una oportunidad deberíamos nosotros insistir en producir tecnología nacional porque se ganan dos cosas uno se reduce los costos de producción y otro es que localmente tendríamos un buen servicio de respaldo ¿no? porque el día que el equipo requiere un ajuste un mantenimiento este habrá personas locales que saben hacerlo ¿no? entonces hay dos grandes ventajas de tener una industria nacional ¿no? en tecnologías biométricas gracias doctor gracias doctor respecto a las dos preguntas bueno a la intervención de los los participantes si desde un primer momento nosotros contemplamos el trabajador en las regiones es más hay algunos eh servicios consultorios que están creados en el momento con resolución directoral en Cusco Puno Madre de Dios y alguno más lo recuerdo y Arequipa eh disculpa y no como les decía el factor logístico en el caso de los centros en cuanto a presupuesto muchas veces no nos permite el ideal es eso el escenario de trabajar contrastar ¿no? como un muestreo y trabajar con alguna de estas regiones representativas para esto de los pilotos o algunos también nos van a decir ¿y por qué no fortalecen los que ya hay en provincia? o ¿por qué no fortalecen alguno que ya ya existe? y es bastante complejo eh hemos tratado de superar esa barrera y eso también lo conversaba con el crecimiento de transferencia tecnológica en la eh al día de ayer una intervención donde mencionaban qué se puede hacer al respecto eh así como investigación tiene y yo no y para no poner de de objeción o de limitación el tema logístico así como para investigaciones hay un centro de costos donde uno programa ya el presupuesto que va a necesitar para la eliminación y inclusión exitosa de investigación yo pienso yo pienso que para el tema de transferencia tecnológica o tecnologías sanitarias también debería seguir un proceso similar donde uno postule con una propuesta de tecnología sanitaria en el instituto y se nos apruebe un presupuesto para poder completarlo con los con las variables con los indicadores con las mediciones necesarias para poder lograrlo porque en este momento el contexto en el cual nos desarrollamos es que tenemos que ver como batallamos dentro del presupuesto destinado para todas las actividades del centro entonces si uno quiere realmente completar trabajo como lo he dicho interculturalidad plurietnicidad a nivel nacional proceso de inclusión social totalmente de acuerdo como usted y nosotros somos Centro Nacional de Salud Intercultural y todavía arrancamos un poquito más allá de lo que es salud indígena poblaciones indígenas y poblaciones étnicamente diversas entonces se nos complejiza más el proyecto sin embargo me imagino que así como surgen esos retos que mencioné o del MAI sistemas de diferencias y contrarreferencias van a surgir más y ahí ya me plazo con el aporte también de la compañera de Senan si justamente cuando uno ha planteado el tema de la guía de implementación esto tiene que salir como una normativa en el marco probablemente de la directiva que tiene MIXA porque va a ser de aplicación de ámbito nacional de la elaboración de documentos normativos a eso apunta o sea lo que se ha mostrado la experiencia de cómo hemos ido paso a paso cómo empaquetar la idea cómo presentarlo para ahora sí presentarlo ante el Ministerio de Salud como algo más estructurado y cuando se refería al tema de que si ya tiene más consistencia técnica es porque en este proceso en este caminar se dio la implementación de la Comisión de Medicina Tarantía Complementaria en el Ministerio de Salud presidida en ese momento por el despacho viceministerial que era un único viceministerio ahora hay dos y ahí pues justamente para que este tema pueda entrar y ahorita ser un anteproyecto de servicio de medicina tarantía complementaria ha tenido que pasar por varios filtros y el primer filtro ha sido justamente que sustentemos con evidencias de cada cosa que queríamos evidencias no solamente en cuanto a investigaciones de las terapias aplicaciones más nos pedían costo-efectividad ustedes saben pues tampoco podemos ser tan exigentes con las terapias cuando sabemos que las investigaciones por lo general las buenas investigaciones entre comillas tienen financiamiento de la industria farmacéutica entonces no le pidamos también que la medicina complementaria le estamos diciendo que disminuye los costos menos aspectos adversos y otras cosas no vamos a tener tampoco la gran cantidad de investigaciones tal cual como lo tienen estas otras en este caso en comparación con medicamentos la terapia farmacológica entonces ahí hay mayor consistencia técnica porque se ha tenido que presentar toda esa documentación para que finalmente ahora tengamos la respuesta de asesoría jurídica del Ministerio de Salud del despacho ministerial con las observaciones correspondientes o sea que ya hemos llegado a un nivel digamos intermedio pero ya ha sido aprobado aceptado solamente este proceso de levantar estas observaciones para que pase por Secretaría General de la ciudad 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 católica por favor un caluroso aplauso para que un receso hasta las dos y de la ciudad